Me senté, cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su carácter se irá formando poco a poco, y a las veces, su carácter será el de no tenerlo. Miguel de Unamuno, Niebla. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. Ahora tenemos otro caso de interpolación narrativa. Un hombre joven llega a caballo, vestido de verde, con espuelas doradas, con daga y espada, e incluso una escopeta y dos pistolas. Esta figura resulta ser, por supuesto, una mujer. Claudia Jerónima, como en otros lugares de nuestra novela, Claudia Jerónima nos cuenta su historia, que es romántica y, al mismo tiempo, política. Hay un discurso sorprendentemente feminista aquí, basado en el poder igualador de las armas. Nótese cómo, desde que Sancho se ha identificado como una mujer en su lucha política con Don Quijote, las armas también dan poder a los comuneros en sus luchas contra la nobleza. Claudia Jerónima informa de que ella misma ha disparado a su futuro marido, Vicente Torrellas, en un ataque de rabia, después de que descubriera que se había prometido en matrimonio con otra mujer. Su descripción es gráfica, pero también se refiere metafóricamente a su honor y alude al conflicto entre amos y sirvientes. Le disparé esta escopeta y, por añadidura, estas dos pistolas. Y a lo que creo, le debí de encerrar más de dos balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde, envuelta en su sangre, saliese mi honra. Ahí le dejó entre sus criados, que no osaron ni pudieron ponerse en su defensa. ¿Sabías qué? El problema principal del capítulo 5 de la política de Aristóteles es el faccionalismo. La política en todo esto es bastante explícita. Claudia Jerónima busca la protección de Roque, ya que teme la venganza del clan de los Torrellas. El padre de Claudia Jerónima es aliado de Roque y representa la facción de los Ñerros, conocidos como los Lechoncillos, mientras que los Torrellas pertenecen a la facción de los Cadels, conocidos como los Cachorros. Tenemos, por tanto, una alegoría sobre la inestabilidad rival del republicanismo catalán. La visión de Cebantes de las facciones de Barcelona se hace eco de la visión de Dante del conflicto entre huelfos y guibelinos de la Florencia medieval. La narrativa de Cebantes alude a los eventos de Cataluña hacia 1600. Los pedreñales de Claudia Jerónima, por ejemplo, fueron ilegalizados por leyes como las instituidas por Sancho al final de su reino en Barataria. Estas leyes fueron debatidas acaloradamente. Los Habsburgo, claro, las apoyaron. Pero algunos grupos de nobles en Barcelona argumentaron que las leyes no fueron apropiadamente aprobadas por las Cortes. Esto es el Parlamento barcelonés. De hecho, la impresión propiamente dicha de estas leyes se retrasó por más de un año y medio después de que las Cortes la aprobaran en 1599. Recordemos esta intensa relación entre política e imprenta. Como en otras historias de amor de la novela, el relato de Claudio Jerónima es también una tragedia típica renacentista que implica a caballeros y doncellas. Don Quijote y Sancho hacen esta conexión cuando el caballero ofrece intervenir y el escudero recuerda el éxito de su amo organizando el matrimonio de la desflorada hija de Doña Rodríguez. Pregunta, ¿es Virgen Claudia Jerónima? Tras ordenar a sus escuderos que devuelvan todo lo que han cogido del asno de Sancho, Roque acompaña a Claudia Jerónima a buscar a don Vicente. Encuentran al noble en sus últimos estertores de la muerte. Le dice a Claudia Jerónima que estaba equivocada, ya que no iba a casarse con la otra mujer. Como prueba, le pide que tome su mano en matrimonio y, entonces, fallece. Nótese cómo la historia anterior de Basilio y Quiteria, que da fin a la oposición entre dos clanes, ha preparado a los lectores para que esperemos un milagro aquí. Pero esto no pasará. Vicente muere y Claudia Jerónima lamenta el terrible poder de sus celos. Una misteriosa voz narrativa une ahora esta trágica historia de amor con el papel político que juega Roque. Tales y tan tristes eran las quejas de Claudia que sacaron las lágrimas de los ojos de Roque, no acostumbrados a verterlas en ninguna ocasión. ¿Cuál es la relación entre celos y faccionalismo, entre rivalidad sexual y rivalidad política? Misión Quijotesca Ahora volvemos al asunto de la justicia. Roque regresa para encontrar a Don Quijote intentando convencer a sus hombres de que se civilicen y dejen el bandidaje. Es una escena hilarante porque nadie le entiende y Roque lo ignora. Pero también es un símbolo de los límites de la ley. Nótese cómo la escena política toma un giro económico. Roque le pregunta a Sancho si sus hombres le han devuelto lo que tomaron de su asno. Sancho responde que todavía tienen tres tocadores que valían tres ciudades. Esto es muy cómico porque nos recuerda que Sancho robó los tres gorros de dormir al tesidora en el capítulo 58. Esto también recuerda a la visión de la Escuela de Salamanca sobre la naturaleza subjetiva del valor. Ya que uno de los escuderos de Roque cuestiona la estimación de Sancho. ¿Qué es lo que dices, hombre? Que yo los tengo y no valen tres reales. Don Quijote expresa la teoría al respecto. Así es. Pero estímalos, mi escudero, en lo que ha dicho por haberme los dado quien me los dio. El problema, por supuesto, no es exactamente el valor sino los medios de posesión para lo que Don Quijote omite convenientemente que Sancho robó los gorros de dormir. Cebrantes extiende sus reflexiones políticas y económicas sobre la justicia cuando Roque ordena a sus hombres que muestren todo el botín robado que luego él distribuye entre ellos. Aquí hay un problema. Como los bienes han sido robados, la justicia distributiva de Roque, que dirige las obligaciones del individuo hacia la comunidad, viola la justicia conmutativa, que dirige las obligaciones de los individuos hacia otros individuos. Esto se debe a que los bandidos de Roque operan más allá del alcance del Estado español. Complicando las cosas más aún, Roque hace un uso muy adecuado del dinero como depósito universal del valor que facilita la división del botín, volviéndolo no repartible y reduciéndolo a dinero. Lo repartió por toda la compañía con tanta legalidad y prudencia que no pasó un punto ni defraudó nada de la justicia distributiva. Finalmente, Sancho cita, irónicamente, la noción de Cicerón de justicia entre ladrones. Es tan buena la justicia que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones. Pero un momento, Sancho también es un ladrón. Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de la literatura hispana. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!